Llegó el papá, tú sabes, el de los pollitos. Me desperté con un guayabo que aterra, con ganas de que me tragara la piel. No sé qué hice, hago licor en exceso y hoy me arrepiento y por eso no voy a beber más. Que hangover, socio mío, no me diga, no me cuente, por eso estoy. No voy a beber más, mire, no seas fiquero, si tú sabes qué es lo que todo el mundo dice. No voy a beber más, esa excusa que se dice que después de esta borrachera, no voy a beber más. Yo te lo juro por mi madre, socio mío, mire, escucha esto. No vuelvo a beber más, porque me creo Superman. Donde quiera que me paro, la quiero montar. Hablando mierda que no tengo que hablar, por eso me tomo el primero y ya no puedo parar. Veo a las mujeres como si fueran supermoderos, acabo de conocerlas y les digo que ya las quiero. Soy un perro sin cadenas, se me olvidan todas las penas. Y despierto al otro día y te digo... Yo no vuelvo a tomar, en serio, te lo juro que después de esta yo no vuelvo a tomar, en serio, por mi madre que si salgo de esta. Yo no vuelvo a tomar, en serio, por mi madre que si salgo de esta. No voy a beber más, que es hangover, socio mío, no me diga, no me cuente, por eso estoy. No voy a beber más, mire, no seas fequero, si tú sabes que es lo que todo el mundo dice. No voy a beber más, esa excusa que se dice que después de esta borrachera, no voy a beber más. Yo te lo juro que después de esta borrachera, no voy a beber más.